Bienvenidos a nuestro segmento Adivinen la escena Donde nosotros dramatizaremos Una escena de una película famosa O una serie de televisión Y deben de adivinar de cual se trata En caso de acertar Inmediatamente caes en la tómbola Para ganar el premio de la quincena Que es la radio Vintage Bluetooth Que también es bocina Ay si, y se escucha super super bien El numero para llamar es 8-0-9-3-3-8-100-3-3 Así que escucha Bueno vamos a tomar la llamada Vamos a hacer la escena Y después recibimos la llamada Primera escena En 3, 2, 1 Acción ¿Puedes dejar de hacer eso? ¿Qué? Estoy tratando de nadar aquí El océano no es suficientemente grande para ti ¿Tú tienes algún problema conmigo? ¿Eh? 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 ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Quieres pelear conmigo? Sí, sí, uh, qué miedo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Para de seguirme ¿Quieres? ¿De qué estás hablando? Me enseñabas dónde se fue el bote ¿El bote? Sí, yo vi un bote Y pasó por aquí hace un instante Hacia allá ¡Se fuese allá! ¡Sígueme! Espera, 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 espera ¿Qué te sucede? ¿Ya habías dicho hacia dónde se dirigía? ¿Ah, sí? Oh, no Si es una broma de esas No es simpática Y de simpatía Soy un pez payaso Bueno, ahí estuvo la escena Está súper fácil Está súper fácil 809-338-1033 Adivinen la escena ¿De qué serie o película? Tú no estamos Twino Mira, mira ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Soy ni yo y ni muy igualita! ¡Wow, girl! Tenemos a alguien en línea ya ¡Hello! ¡Hello, buenas! Buen día, chicas ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Fruti! Tenían que cojar una vela de los cangrejitos Mejor eso sí dan risa Bueno, pues, ¿tú estás claro de cuál es? ¡Nemo, nemo! ¡Nemo! ¡Muy bien! Muy bien Muy bien Bueno, pues, ahí está tu turno en la tómbola ¿Fruti? Ah, cerró Pero era frutti Era frutti Era frutti Sí, era frutti Bueno, pues, ahí tenemos ya uno completo y vamos ahora con la otra escena Esta también puede ser sencilla para los que, ¿verdad? la han visto, pero Esta no es tan sencilla Yo no Fíjate que ahora tenemos que bajarme yo al mood ¡Uy! Dios mío Ok, tres Dos Uno Acción Abuela te manda saludos Ella te dice que la perdones por haber tomado el collar de abejas Es que le gustaba mucho ¿Qué? Abuela me viene a visitar a veces Ok Estás equivocado La abuela murió ¿Tú lo sabes? Lo sé Ella quiere que te diga que... Gol, por favor Para Ella quiere que te diga que vio tu baile Ella dice que cuando eras pequeña ustedes tuvieron una pelea justo antes de tu presentación de baile Tú creíste que ella no fue a ver tu baile Pero ella fue Ella se sentó en la parte de atrás donde no se veía Ella me dijo que parecías un ángel Ella dice que tú fuiste al lugar donde la enterraron y le hiciste una pregunta Ella dice que la respuesta es todos los días ¿Qué le preguntaste? que si está orgullosa de mí a dónde Ay ay guau que linda tenemos llamadita 809-338-1303 ¿A qué serie o película pertenece esta escena? Al sexto sentido. ¿Con quién hablamos? Con Carlos Mena. ¡Carlos Mena! Bienvenido a La Tómbola. No vayas a cerrar para tomar tus datos. Qué bien, qué bien. Páralo, mira. Es que es bonito esa escena. Yo no pensaba que necesariamente la adivinaran. No, de verdad que no. Yo dije, esto está como difícil. Porque sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, Carlos Mena le gusta, le gusta la película. Muy bien esa película. Con esa escena terminamos el adivina la escena. Fue muy divertido, la pasamos viendo. Dos escenas muy diferentes. Sí. Muy diferentes. Pero estuvo chulo, qué bueno que pudieron adivinarlo. Pero yo creo que deberíamos seguir en esta ola de concursos, ¿no? Sí, claro que sí, señores. Acabo de ver qué es lo que se avecina. Y es el jackpot. Ay, para quienes quieren ese dinnerage. El rango lo cerraron bastante rápido. Y está bastante justo. Ya la gente sabe. El que sabe, sabe. Le saben llegar. A los códigos. Pues, quién sabe, podría ser tuyo hoy ese dinerito. Simplemente tirando el número. Y a tratar de adivinar cuál es. Nosotros te decimos es más o es menos. Para que te vayas acercando cada vez más. Mientras tanto, buena música. Se acerca Halloween. Por lo que es un buen momento para recibir. Para revivir a los muertos. ¿Qué te parece si recibimos un muerto de la música? Interesante.